El doble luciférico y el doble universal La psicología supramental revelará la influencia del doble luciférico en el ser involutivo y arrojará luz sobre la naturaleza del doble universal del hombre. La ciencia de la conciencia evolutiva hará posible reconocer los aspectos degenerativos de las fuerzas psíquicas inconscientes y el juego que pueden llevar a cabo si el hombre vive su conciencia de acuerdo con las fuerzas ocultas cuya naturaleza ignora. La naturaleza de la realidad psíquica es totalmente y está totalmente impresa en la conciencia humana evolutiva. Los humanos no pueden reconocer por sí mismos los defectos de su conciencia oculta hasta que no hayan comprendido los mecanismos ocultos de su propia inteligencia. En el curso de la evolución verá la verdadera naturaleza de su psique involutiva y su contenido y pondrá fin a la perversión sutil de su inteligencia, especialmente en los reinos ocultos. El doble luciférico no representa ningún peligro para el ser humano en general porque la mayoría de los hombres obedecen a sus sentidos y razón para vivir según un bienestar sancionado, según la experiencia y evolución de la sociedad. Pero hay hombres que, atrapados en su doble luciférico, logran hacer cosas que van en contra de la civilización que la humanidad ha construido tan duramente. Estos seres, cuyo doble liderazgo en actos anti-humano a menudo, sólo son reconocidos por lo que realmente son como resultado de su paso destructivo. La historia humana está llena de hechos y gestos cometidos por seres cuyo doble era luciférico, pero cuya expresión social y humana hizo brillar a sus contemporáneos con cierta sabiduría. El hombre de la calle es perfectamente sugestionable. Su conciencia es demasiado primaria para discernir las fuerzas que dan forma a la sociedad. Es una presa fácil para cualquier ser cuya conciencia está sujeta al poder oculto del doble luciférico. La historia del ocultismo da muy buena cuenta de los poderes del doble luciférico y del doble universal en los seres humanos, según el estado evolutivo del mismo ser. La psicología supramental y la ciencia del ser que revelará al hombre nuevo le permitirá poner el dedo en la naturaleza de las fuerzas psíquicas que atraviesan la conciencia del hombre. Demostrarán aspectos de la conciencia que sólo pueden ser reconocidos en términos de una victoria del ser sobre las fuerzas internas que constituyen su infraestructura. El doble luciférico sólo está activo en los humanos en la medida en que pierden todo contacto con su energía creadora. Cuando el hombre está tan lejos de su realidad, el doble luciférico puede así obstaculizar su desarrollo y poner en tela de juicio la evolución de su conciencia. Mientras el doble luciférico apaga la luz en el hombre, el doble universal trabaja para mantenerla viva hasta que el ser pueda reconocerla y sostenerla permanentemente. La historia de la humanidad es la de la lucha entre las fuerzas luciféricas y las fuerzas de la luz. La disposición psicológica del hombre hacia su realidad interior es la única condición que favorece la expresión de uno u otro aspecto de la realidad de su vida planetaria. El hombre, debido a la evolución incompleta de su ego, no pertenece todavía a una raza cuya afinidad con la luz es característica de su estado evolutivo. El hombre involutivo, en la medida en que pierde contacto con los valores constructivos de su civilización, se vuelve inconsciente y desarrolla un contacto subliminal con el doble luciférico que representa todo lo que va en contra de la armonía, la belleza y el amor. Es obvio que el periodo en que la humanidad se encuentra hoy representa una condición de la vida planetaria en la que el doble luciférico se hace cada vez más activo en la conciencia del hombre moderno, afligido por la división de su ser entre lo real y lo irreal, lo verdadero y lo falso. El doble, ya sea luciférico o universal, representa una dimensión de la inteligencia que forma parte de la organización psíquica e interna de la conciencia humana. No sólo personifica una dimensión aún inexplorada, y por lo tanto mal entendida, de la realidad humana planetaria y cósmica, sino que también constituye el misterio de la inteligencia. La evolución quiso creer que la inteligencia es una facultad puramente humana, mecánicamente cerebral y psicológica en su naturaleza, mientras que la evolución demostrará la naturaleza oculta de la inteligencia y sus mecanismos jerárquicos. El doble luciférico se introduce en el hombre involutivo desde sus tendencias a distorsionar la realidad de su propia conciencia. En la medida en que el hombre distorsiona su realidad, en algún nivel de su experiencia, el doble se apodera gradualmente de él y lo encierra en una ilusión que lo aprisiona. Dependiendo del nivel de evolución del ser, el doble luciférico podrá entrar y manipular la conciencia humana, mientras que su doble universal permanecerá impotente para despertar en él una conciencia cada vez más dormida. La lucha entre el doble luciférico y el doble universal es la historia cósmica de la Tierra y de la humanidad. Esta lucha ha durado milenios y terminará durante la evolución del hombre, cuando el ser se fusione con la fuente. Pero esta lucha continuará en la conciencia de la humanidad en los siglos venideros, a medida que la evolución del hombre genere más y más luz e inteligencia creativa en la Tierra basada en la identidad universal del ser, más allá de su complicidad inconsciente con las principales fuerzas de la involución. El doble luciférico gravita hacia el hombre cuando pierde contacto con su fuente por razones humanas. El hombre no tiene consecuencias cósmicas, mientras no haya entendido que la naturaleza de su realidad depende absolutamente de su alianza con la luz, en una medida apropiada a su nivel de evolución. Si pierde el contacto con su fuente a causa de un deseo humano, cuestiona su vínculo universal y se mezcla cada vez más con el doble luciférico. Este proceso, que es específico de la realidad psicológica del ser, sirve como experiencia evolutiva. El mundo de la muerte está lleno de recuerdos cuya función es puramente experimental, sin propósito creativo o evolutivo en el sentido universal del término, de modo que el vínculo entre la muerte y el hombre permanece, aun cuando éste se encuentre en el plano material, porque todavía no ha roto su contacto inconsciente con las fuerzas psicológicas de la evolución. Solo durante la evolución logrará deshacerse de su vínculo con la muerte, con un aspecto más o menos presente del doble luciférico, para finalmente experimentar la fusión con el doble universal, su yo primordial y cósmico, el único y único aspecto de su realidad eterna, más allá de la muerte. La conciencia supramental conferirá al hombre un poder oculto sobre las fuerzas psíquicas del doble luciférico. Este poder le será dado de acuerdo a su fusión con la energía del doble universal, que suplantará el poder del doble involutivo. La fusión creará un nuevo terminal en la conciencia humana, unirá la psique del ser planetario con el principio creador de su persona, y la nueva alianza entre el hombre y la luz será absoluta, perfectamente cósmica. Esta condición de la evolución de la supraconciencia establecerá un estrecho vínculo entre la Tierra y las esferas universales, permitiendo a la humanidad liberarse de los seres que han sucumbido a la poderosa infiltración del doble luciférico en su conciencia primaria. Entonces, se reconocerá que en la Tierra hay fuerzas mayores que actúan para crear un nuevo orden, dentro del cual la humanidad podrá emanciparse de una manera más conforme a las leyes de la vida cósmica. El doble luciférico socava las fuerzas humanas para reemplazarlas con corrientes de energía cuya fuerza astral es astral en el sentido más negativo. El hombre condicionado por estas fuerzas carece de demasiada luz para ver que su vida ya no está bajo su control, sino bajo el de las entidades que lo utilizan como vehículo, para concretar a nivel material una condición de vida contraria a los más altos valores de la civilización. El doble universal evoluciona en paralelo con el doble luciférico en los humanos. Este movimiento es responsable de la dualidad de la conciencia, debido a los sentidos materiales del ser. El doble luciférico puede influir fácilmente en él, mientras que el doble universal se ve obligado a esperar a que el ser evolucione y se perfeccione antes de poder tomar más espacio en su conciencia. Sólo esta condición es responsable de la involución, un periodo en el que el hombre ha densificado sus cuerpos para mezclarlos cada vez más con la materia, y en él que el doble luciférico fue más activo en el hombre mortal, contribuyendo al desarrollo de la condición humana descrita en todas sus formas a lo largo de la historia. La vida no es un misterio, sino una ciencia no revelada hasta ahora. Representa un proceso cuyos principios de alternancia son la involución, y que la evolución, pues es sólo durante este tiempo, que los velos de su conciencia se levantarán para darle acceso a una memoria universal de la realidad. Esta memoria es parte de él, pero no pudo, en el pasado, reconocer su realidad, porque sus principios no habían sido lo suficientemente desarrollados como para permitirle reducir el poder luciférico sobre su conciencia animada. Para que la doble luz aflore en él, debe liberarse de lo conocido, porque lo conocido no pertenece a lo real, sino a lo sugestivo. El hombre fue sugerido por las esferas, que le insuflaron ideas sobre la vida y lo invisible, conectándolo así emocionalmente a la naturaleza de las cosas, mientras que la realidad es fríamente mental y absoluta, como sólo la luz puede ser. La psicología supramental y la ciencia de la energía harán que el ser en evolución se dé cuenta de que la realidad de su condición humana es el producto de su vínculo con lo invisible y las fuerzas psíquicas que emanan de ella, y cuya actividad asocia con sus pensamientos primitivos, habiendo comprendido esto plenamente, superará las ilusiones y velos egoístas de su conciencia para finalmente reconectarse con su fuente, su ser integral que participa no en las esferas espirituales, sino en los mundos de inteligencia y energía más allá de los muros de la muerte. Este será el comienzo de la emancipación del hombre, el descubrimiento de su identidad real y absoluta. Todo esto marcará el nacimiento de una nueva raza, la sexta, durante la cual volverá a las dimensiones inaccesibles durante la involución. La comprensión de la existencia oculta del doble luciférico en el hombre será la base de la nueva psicología del ser evolutivo. Ella abrirá la caja de Pandora que contenía los males de la humanidad y la inconsciencia secular del hombre, el estudio médium de esta realidad facilitará la comprensión oculta de la vida mental y psíquica y aquellos que logren pasar a través de un estudio tan profundo del ser transformarán radicalmente su conciencia planetaria. Este será el fin de una era para estos seres, pues no podrán regresar al pasado cuando la ciencia de la mente forme parte de la conciencia humana integral, esto dejará de ser, para él, una forma de filosofía o de psicología ideológica. La conciencia del ser está gobernada por las leyes ocultas del espíritu y el conocimiento de este espíritu debe ser parte de la inteligencia del hombre de pasar algún día de la involución planetaria a una conciencia cósmica real, perfectamente despolarizada y libre de lo conocido. El nuevo hombre disfrutará de una verdadera conciencia. La ciencia del espíritu en él será equivalente a la ciencia de la materia en el hombre de hoy. La conciencia de la nueva era participará activamente en el entendimiento y estudio tanto de los fenómenos materiales como psicológicos. Este estudio establecerá una estrecha relación entre los dos planos y una ciencia universal sintetizará estos dos mundos unidos entre sí por el hombre, un verdadero puente entre lo invisible y lo material. La vida humana consciente ya no se parecerá a la vida planetaria de antaño. El nuevo ser será verdaderamente un superhombre, dotado de facultades psíquicas, supramentales o paranormales que serán parte integral de su conciencia. Será el primer ser en la Tierra en reconectarse inteligentemente con lo invisible sin ser dominado por él, porque el equilibrio de las fuerzas psicológicas en él será perfecto. La conciencia humana ya no será condicionable o influenciada por las esferas, ya que la energía supramental estará en la Tierra, fijada en la actividad superior de la conciencia. La doble luz no puede penetrar permanentemente en la conciencia del hombre involutivo, porque el ego no es suficientemente consciente de la naturaleza de los pensamientos ni de la manipulación de su mente inferior. En el curso de la evolución, el hombre, consciente de la naturaleza y el origen de sus pensamientos, reconocerá instantáneamente la inteligencia o su ausencia en él. Entonces le será fácil dejar que la luz del doble universal penetre en su ser y así convertir su vida en una experiencia creativa y permanente, mientras el ego no haya establecido un vínculo firme con los planos universales. Su conciencia estará sujeta a las vivicitudes de la involución. No podrá sentir la centralidad de su inteligencia. El doble luciférico encuentra su poder en el hombre a través de sus pensamientos negativos, contrarios al orden moral y creativo de su sociedad. Es fácil racionalizar el orden moral de la propia sociedad para tomar su poder, pero cuando más se siente el poder del doble luciférico en la tierra, más corre peligro la civilización. La humanidad se encuentra ahora en esta etapa. Los asuntos humanos se están volviendo cada vez más negativos a lo largo plazo, porque ha perdido su vínculo con el doble universal. Su conciencia está perturbada y su identidad es totalmente inexistente. Las fuerzas de la involución se han vuelto tan poderosas que la estabilidad de la civilización está en juego y el hombre se está volviendo cada vez más impotente para cambiar las reglas del juego. El final del ciclo perturbará a la humanidad hasta tal punto que la gente se preguntará sobre la naturaleza de una civilización que ya no satisfará su bienestar. Será el final de una era y el comienzo de un nuevo ciclo. En la medida en que el hombre progresa en la ciencia etérica de la mente descubrirá la diferencia entre la función del alma y la del espíritu en el desarrollo del ser. Esto le permitirá descubrir los mecanismos de la energía que durante la involución estaban bajo el control de las fuerzas cósmicas universales con tendencias involutivas. Estas fuerzas tuvieron una gran influencia en su desarrollo y en el de las civilizaciones por la permanencia psicológica del ser humano al mundo de la muerte, su punto de origen antes de la encarnación en la materia. La conciencia humana terrenal es retenida por una fuerza interior y psíquica llamada doble luciférica, cuya función es permitir que el hombre se fije en la materia sin sufrir de la infinidad de luz de la cual vino originalmente. Antes de conocer el proceso de la muerte, este doble fue muy útil durante la involución. Su actividad a través del hombre inconsciente le permitió enfocar su atención en la materia y no sufrir de la belleza de los planos de luz a los que había permanecido antes de la ruptura del vínculo universal durante la formación de la raza adánica. No se trata de confundir el doble luciférico con el concepto moral del bien y del mal, sino de captar su aspecto puramente cósmico en la formación y desarrollo de la conciencia humana terrenal durante la involución. Durante la involución, el doble luciférico permitió al hombre densificar su materia, pero también desarrollar el calma del alma. La memoria, según la gran inconsciencia humana, con el paso de los años, esta inconsciencia se hizo cada vez más permanente y el hombre se convirtió en portador en su conciencia de un recuerdo cada vez más cargado por el pasado del alma. Durante la involución, el doble se hizo cada vez más poderoso en el hombre. En algunos casos, como el de Hitler en el siglo XX, la posesión del doble luciférico fue tan grande que la actividad de las fuerzas psíquicas astrales fue decisiva en la experiencia de la humanidad a escala mundial y mediante la acción de un solo hombre. El doble luciférico es una realidad incorporada a la conciencia humana que solo se manifiesta cuando el hombre es poseído por ella, incapaz de vibrar a la luz del doble universal que lo distingue de la involución de las fuerzas. Durante la involución, el doble luciférico estaba más presente en la conciencia humana que el doble universal, porque el plano mental inferior y el plano astral estaban fuertemente coloreados por él. Mientras que en el curso de la evolución, el nuevo hombre vivirá en el plano mental superior de su conciencia y el doble luciférico ya no tendrá ningún poder sobre él. El hombre se liberará de los poderosos lazos que lo unen a la materia. El contacto entre el doble universal y el hombre se hará en el plano mental superior, mientras que el contacto entre el hombre involutivo y el doble luciférico se hará a través del cuerpo mental inferior. Mientras el hogar pudiera responder suficientemente a su propia luz, el doble luciférico no podría poseerla. Pero tan pronto como perdió el contacto con su luz, el doble luciférico se convirtió en su alter ego. La contraparte oculta de su conciencia distorsionada en su creciente inconsciencia, el hombre no podía lograr la dominación de una fuerza psíquica como la del doble luciférico hasta que hubiera alcanzado un nivel de declive lo suficientemente avanzado como para darse cuenta de que en realidad estaba siendo empujado por fuerzas sobre las que ya no tenía poder. Muchos seres a lo largo de la historia han pertenecido a esta categoría de hombres que son difíciles de imaginar como pertenecientes a una humanidad normal y sana. Estos seres poseídos por el doble luciférico fueron y son verdaderos seguidores del astral y su poder en la tierra puede crecer hasta el punto de esclavizar a todo un pueblo, a toda una nación. Estos seres ya no parecen tener alma y sentimientos humanos tanto en su conciencia poseída por el doble luciférico. Es una suerte que la posesión total del hombre por parte de este doble es un fenómeno particular de ciertas encarnaciones. De lo contrario, el destino de la humanidad se habría visto comprometido hace mucho tiempo por los actos de ser privado de libre albedrío. El doble luciférico crece en poder a partir de la acumulación de recuerdos negativos desarrollados durante las encarnaciones, recuerdos que nunca fueron equilibrados durante la experiencia del alma. Estos antiguos recuerdos nunca fueron liquidados porque las fuertes influencias cósmicas de los planos no terrestres fueron injertadas en la conciencia humana y la humanidad tuvo que pasar por ciertas experiencias dolorosas de las cuales finalmente despertará para comprender lo que está en juego en su evolución. El hombre inconsciente necesita crisis para evolucionar porque no es lo suficientemente inteligente para comprender las leyes de la vida desde su contacto con el doble universal. Se ve forzado a vivir experiencias porque a través de ellas perfecciona el ego para llegar durante la evolución a la fusión con el doble su luz. La evolución futura será el producto de la fusión del hombre y del doble universal pero el comienzo de esta conversión del hombre es un ser real lo forzará a tomar conciencia de las útiles influencias en la mente creadas por el doble luciférico. El hombre descubrirá que las entidades en el mundo de la muerte pueden en algunos casos desarrollar una influencia muy grande sobre él en la medida en que el alma se debilita por recuerdos que nunca han sido limpiados durante la encarnación. Mientras el alma evoluciona el doble luciférico se limita a seguir la conciencia sin poseerla pero tan pronto como se detiene en la experiencia del alma ésta se vuelve cada vez más poderosa y su poder psíquico puede manifestarse a través de las entidades del astral que lo sirven ciegamente. El doble luciférico es una conciencia que no forma parte del mundo de la luz y es capaz de interferir con él ejerce un poder sutil de influencia sobre el hombre a través de las ilusiones egoístas que se creó a sí mismo durante la involución del alma. Para que el hombre lo sepa para que se libera de las fuerzas psíquicas que lo dominan debe ser sensible a su energía mental superior de lo contrario estará condenado a la pérdida de su conciencia universal en favor de una conciencia experimental que vive de la memoria subjetiva del ser para encontrar su camino a través de la existencia planetaria. Mientras el hombre no comprenda la estrecha relación entre el doble y el mismo quedará sujeto a sutiles formas de influencia que le servirán de experiencia y le obligarán a vivir bajo el paraguas de fuerzas psicológicas que no podrá comprender ni controlar. Mientras no pueda controlar estas fuerzas que desdibujan su conciencia subjetiva permanecerá atado al mundo de la muerte y el doble luciférico continuará bloqueando la entrada de luz en su conciencia. Este aspecto negativo y cósmico del hombre debe ser revertido. A través de la conciencia de su mente astralizada el hombre descubrirá hasta qué punto su vida está sujeta a una forma de dominación que a su vez lo obliga a vivir en relación con una memoria cuyos orígenes se pierden en el tiempo involutivo de la humanidad. El hombre nuevo será libre del pasado de la tierra. Solo vivirá de acuerdo al futuro de la raza y de la vida etérica. Con la evolución de la conciencia supramental las estructuras psíquicas del hombre serán conocidas y estudiadas cada vez más objetivamente. Así la ciencia de la mente humana reemplazará lo que hoy conocemos como psicología. La psicología mecanicista desaparecerá a favor de una ciencia profundamente oculta de la mente. Esto permitirá al hombre reconocer que la naturaleza humana trasciende los límites psicológicos del pensamiento subjetivo y se extiende a áreas de la vida psíquica tan vastas como el universo mismo. La contraparte psíquica del mundo material es parte de la misma sustancia de la conciencia en todos los niveles. Mientras el hombre no tenga acceso a esta ciencia de la vida mental y psíquica seguirá siendo un hombre de conciencia experimental pobre en espíritu pero rico en experiencia. El nuevo hombre descubrirá que la experiencia está siempre a expensas del ego mientras que la creatividad mental superior de su conciencia universal le permite vivir en la inmediatez de su conciencia sin fin. El doble luciférico interviene instantáneamente cuando la conciencia humana percibe esta infinidad. Pone en duda en ella porque sabe que en la medida en que el hombre se siente limitado es manipulable mientras que en la conciencia de su infinidad se siente ilimitado psíquicamente. La manipulación del doble se hace cada vez menos posible cuando el hombre pasa de la involución a la evolución de esa etapa en la que era imposible saber a esa etapa en la que le es imposible no saber. La presencia del doble luciférico en la conciencia refleja la presencia de entidades activas en el plano mental inferior. Su presencia amenaza a la humanidad a largo plazo pues el hombre no puede asegurarse indefinidamente en formas que en lugar de ser el producto inteligente de su conciencia creadora derivan de condiciones temporales de equilibrio creadas por los planos para forzarlo a vivir otras experiencias que benefician a los planos pero sirven al hombre mismo. Los seres humanos son tan ingenuos e inconscientes de la naturaleza de la realidad que la mera realización de su conexión universal transformaría sus vidas y los forzaría a nacer en otro nivel de conciencia que nunca habrían creído posible sin su retorno a la fuente de su realidad la génesis de la realidad. El nuevo hombre comprenderá su naturaleza cósmica y la función mecánica de su memoria verá que sólo puede ser útil a su conciencia en la medida en que no bloquee la luz del doble universal. Su única fuente de inteligencia creativa y libre mientras viva de su memoria subjetiva no podrá penetrar en los espacios psíquicos que constituyen el mundo mental superior libre de cualquier forma de dominación sobre su conciencia. Mientras el hombre sienta alguna forma de dominación sobre su conciencia es psíquicamente incapaz de interferir con la presencia del doble luciférico pues su memoria representa la permanencia del alma a través de su conciencia egoísta. La memoria es un misterio para el hombre porque aún no entiende su función involutiva final. Para que el ser pase del espacio tiempo material al espacio tiempo etérico tendrá que invertir el papel de la memoria en su vida planetaria para dejar a su luz la capacidad de instruirlo en nuevas formas de mentación desprendido del pasado experimental de la raza. El hombre nunca podrá estudiar las leyes de la vida más allá de sus sentidos si continúa viviendo de la memoria como si ésta representara la autoridad creadora de su conciencia mientras que es solo la cualidad experimental de su mente existencial. El doble luciférico utiliza la memoria del hombre para retrasar el poder del pensamiento creativo sabe que el pensamiento creador no viene del hombre y del pasado de la raza sino de la penetración del rayo que pertenece a la alianza de la luz con la materia. Tan pronto como el rayo se fractura la luz deja de iluminar. En el caso de que el nuevo hombre viva de un rayo perfectamente ajustado a su conciencia entrará en dimensiones de vida que son parte de la imaginación presente pero que mañana serán parte del futuro del hombre. El hombre es un ego cósmico en construcción y no simplemente un ser que piensa de acuerdo con la naturaleza de su ego planetario. El ego planetario es solo un paso en la evolución de la tierra y la raza mientras que la conciencia cósmica es una revolución en el tiempo de la tierra. La tierra debe pertenecer a otro tiempo si el hombre ha de usar la luz para trabajar en la construcción del imperio humano. Mientras este imperio no exista en la tierra el ser será impotente contra el doble luciférico. El imperio de la humanidad es parte de los tiempos futuros de la tierra y del espíritu cósmico del hombre. No es normal a largo plazo que la raza humana no se dé cuenta de que es un imperio porque el papel del imperio de una raza es darle el poder de penetrar los agujeros negros de la galaxia para neutralizar las mareas de energía creadas por los soles locales. Mientras la humanidad no se haya convertido en un imperio será imposible para el hombre usar su función con la luz y permanecerá como una conciencia experimental. El papel del doble luciférico es mantener al hombre en la materia y densificar sus cuerpos mientras que el papel del doble universal es sacarlo de la materia para que la luz y la materia se unan y liberen al hombre del tiempo es decir de los espacios materiales que constituyen los límites del universo local será cada vez más importante que el hombre comprenda el infinito y conozca su significado perfectamente pues este término saca la luz en su mente dimensiones de la realidad que son inaccesibles sin embargo el infinito es sólo el resultado de la fusión de la materia con la luz dando acceso a la conciencia a los agujeros negros de la galaxia espacios utilizados para almacenar energía para la futura evolución del universo el hombre debe ser capaz de entrar psíquicamente en los agujeros negros y recuperar estas nuevas formas de energía que fueron creadas durante la extinción cíclica de los soles los soles no son sólo estrellas que se iluminan y desaparecen sino que también son fuentes de vida que se transforman a sí mismas pero que sólo pueden ser útiles en la medida en que los seres fundidos mañana puedan utilizarlos para construir otra forma de vida de civilización el hombre debe dejar de pensar como un hombre material y comenzar a pensar como un espíritu en un cuerpo material este proceso diferente será el gran signo de la conversión de la energía solar en la tierra y el comienzo de una nueva era donde los hombres avanzados podrán ayudar a la evolución de la conciencia de los pueblos y razas involutivas todo esto está relacionado con la comprensión de los mecanismos astrales que influyen en la conciencia es en esta perspectiva que la guerra del espíritu ya está instituida en el globo para evitar la inmersión total de la conciencia humana en el proceso involutivo relacionado con el poder del doble luciférico sobre la conciencia humana ignorante de las leyes cósmicas de la vida mental la evolución de la conciencia supramental en el globo dará lugar a una gran percepción de la realidad y su génesis en la conciencia del hombre evolucionado dispuesto a asimilar nuevos datos sobre su naturaleza la génesis de la realidad forma parte del movimiento creativo de la vida mental a través del hombre capaz de apoyar su papel creativo en el sentido universal y evolutivo del término y no en el sentido luciférico o evolutivo la comprensión de los mecanismos astrales de la conciencia permitirá al hombre situarse en la escala cósmica ocupar el lugar que le corresponde en la evolución de la tierra y de la vida en general esto sólo será posible en la medida en que la mente humana haya dejado de vibrar a longitudes de ondas sujetas al control de las fuerzas involutivas de las cuales el doble luciférico representa el aspecto oculto es obvio para cualquier conciencia mental desarrollada que en la relación entre la vida mental del hombre y la vida material existe una gran brecha esta brecha aumenta aún más si consideramos al hombre futuro en su unión entre la luz y la materia el doble luciférico se convierte entonces en el cuanto psíquico que debe ser neutralizado en la acción descendente de la luz para que el ego pueda renovar perfectamente sus vínculos con los éteres de la vida cósmica y de la luz y Gracias. 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 Gracias.